¡Vamos! La casa que estaba, la vecindad, para hallarle una mirada, que el gusto daba guisa, en la cocina común, con su fogón de ladrillo, por extractor, dos cristales partidos, siempre cantando al lavar, sin una programación. A pulpejo sola en mi le pillo, tenía en mi balcón, la caña de Manuel, de rosa un macetón, y en rea era, la alcoba soleado, un blanco corredor, y un patio de postín, que no te vea. Donde al atardecer, con el punto crochet, se solía criticar, pa' conocernos bien. En mi barrio yo fui, Carmela de la prensa, y ahora soy simplemente, la de séptimo de Grecia.